hola buenas bienvenidos todos a mi canal de maite lovers joyas artesanales bueno les voy a compartir hoy unos topitos muy lindos de unos maxi aretes que les compartí hace unos días y quiero o sea me interesa que ustedes sepan cómo se hace los topitos de esos aretes que están espectaculares bueno vamos a empezar con nuestra pinza mandril 6 en 1 que nuestro alambre esté previamente limpio y sin tener ningún accident excedente vamos a hacer unos topitos con vuelta y media tomamos nuestra pinza plana bueno como me podrán escuchar ando afónica porque pues me dio gripe gripe no sino tos y entonces pues bueno ahí estoy media gruesa la voz creo que se puede escuchar y miren quedamos así en vuelta y media cortamos y corte a un centímetro y un chinguín más para el pin entonces ahora vamos a tomar las piedras vamos a tomar alambre número 26 vamos a tomar la cantidad de 30 centímetros aproximadamente y lo vamos a fijar de esta manera lo fijamos así cortamos ese excedente que está aquí y ahora vamos a colocar los cristales aproximadamente son 10 cristales 10 a 11 cristales número 6 o si lo vas a hacer con piedritas perlas naturales puedes hacerlo del tamaño de tu preferencia estos son unos topos medianos no son chiquitos no son pequeñitos son medianos entonces si los quieres chiquiticos entonces lo pueden hacer con piedras número 4 de 4 milímetros entonces tomamos la medida según la medida que ustedes van a seleccionar y hace y tomamos así el la medida que vamos a necesitar así la cantidad de perlas así nos damos cuenta son 2 4 6 8 10 aquí hay 10 2 4 6 8 10 y entonces la entró el alambre por acá por el primer cristal vieron que al inicio le hice un quiebre porque este al alambre para que me diera una buena altura para colocar para colocarme así de esta manera entrando el alambre por el primero que coloque entonces ahora esto lo voy a fijar así solo en un aquí voy a terminar el alambre así si no me da todo completo no importa pero voy a terminar el alambre fijando así los cristales aquí como 30 centímetros de 30 a 35 centímetros es para colocar los cristales y quedamos así y ahora aquí vamos a fijar bien el alambre para cortarlo y ahora cortamos con cuidado y ahora vamos a colocar el alambre entorchado aquí tengo 40 centímetros de alambre entorchado número 22 si no tienes alambre entorchado número 22 entonces va vas a entorchar alambre número 24 para que se te convierta en alambre en número 22 y vamos a colocarnos así de esta manera introduje mi alambre ahí para posicionarlo y ahora voy a colocarme así y empiezo a irme colocando como dice con el alambre liso en cada espacio de los cristales colocándome así de esta manera con una vuelta primero y después volvemos a pasar de la misma manera que lo estamos haciendo ahorita entonces con el alambre bien colocado tratando de que nos quede bien este colocado verdad que no nos vaya a quedar flojo aquí esto lo vamos lo podemos cortar este excedente lo tenemos que cortar entonces tomo la pinza y corto aquí y sigo trabajando y sigo trabajando de esta manera en número 26 también pueden utilizar alambre 26 para entorchar esto y bueno como podrán ver ya casi terminamos hacer este zarcillo es súper fácil y aparte que está súper bello y como podrán ver aquí no me alcanzó todo porque yo este tenía ese alambre ahí guardadito y lo quise utilizar para acá entonces que voy a hacer voy a introducir la punta de este alambre en esta parte de acá en esta parte de acá del 5 a 60 centímetros para hacer este tamaño de arete pero aquí les voy a enseñar cómo vamos a añadirlo de manera que él va a quedar este igual lindo y no se va a notar el anexo del alambre entonces es algo que pues quiero enseñarles a ustedes cómo hacer cuando un alambre se les terminó entonces entonces que sea igual del mismo número verdad listo aquí entonces la que me faltan me faltaron fueron estas dos entonces aquí entro el alambre por aquí en la en el más cercano con paciencia cuidando esos detalles vamos a alar un poco así con cuidado y vamos a colocarnos así y ahora vamos a continuar para concluir nuestra pieza entonces ustedes necesitan 55 centímetros de alambre entorchado número 22 para hacer esta pieza hermosa entonces aquí vamos a esconder bien con nuestra pinza de punta fina y miren qué belleza totalmente imperceptible no se nota donde añadí y no se ve este no se ve mal porque lo que siempre tenemos que cuidar son nuestros acabados por aquí tenemos que buscar la manera de donde salir para cerrar ya y cortar nuestro alambre entonces alamos bien aquí corto dejo un chinguín porque se lo voy a doblar así aquí así como lo ven eso no se va a levantar porque es un alambre 22 es grueso y ya queda ahí bien escondido y vean miren cómo quedó quedó súper espectacular me interesaba enseñarles eso porque yo quiero que aprendan bien verdad ok y me gusta enseñarles también las técnicas de cómo hago cuando un alambre se me terminó a medio palo pues me dejó el y porque a veces yo bueno necesito hay que ocupar los alambres que nos van sobrando y no desperdiciar entonces esta es una forma de hacerlo entonces ahora les muestro el otro par el otro para que ya concluyamos este precioso tutorial y bueno miren miren tarán así miren qué belleza miren entonces estos topito yo los hice para esto pero si ustedes quieren solo hacer el topito esto es muy versátil las técnicas podemos utilizarla para muchos diseños entonces miren qué belleza esto lo utilice para topito de esto vean bueno muchas gracias mis amores y nos vemos en un próximo tutorial miren 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 miren